Hoy me voy a meter en un lío muy grande tío, porque hable mal o hable bien de este juego, que ya me lo he terminado, me van a salir críticas quizás buenas o quizás no tan buenas por todos lados, ya que yo creo que ha sido el Silent Hill más criticado de la historia, incluso más que el conocido Shad Memories. Creo que fue uno de los más criticados, de los más criticados para mal me refiero, injustamente o justamente, bueno pues todo depende de ese mire, yo voy a tratar de analizar el juego, deciros que me ha parecido sin espolear y si es cierto que si me gustaría hacer algún día un especial de la saga Silent Hill, ya que por ahí por internet he buscado y eso y hay muy pocos especiales hechos de este juego y los que hay tanto en iVoox, en plan tipo podcast y en YouTube, espoilean. Entonces para una persona que no se haya terminado los juegos, pues una putadita. Yo como siempre, sabéis, a mí no me gusta espolearos, aunque si hayáis pasado los juegos no me gusta decir los secretos que contiene y eso. Y bueno, sin más os voy a hacer un análisis de este Silent Hill 4 de Room y bueno, y a ver qué opináis sobre el mismo. Empezamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Bueno, la historia del juego, la historia del juego nos narra que Henry, el cual somos nosotros, es el personaje principal que manejamos, pues despierta de un sueño, una pesadilla y nos vemos atrapados en nuestra habitación. Entonces, claro, nos damos cuenta de que la única manera de salir de la habitación, de que podamos salir de la habitación, ya que estamos en un hotel, es salir por un agujero que encontramos en algún lugar de la casa y ese agujero lo único que nos lleva es a, digamos, a un mundo paralelo totalmente diferente, digamos, al otro mundo, como lo llaman en el juego, ¿no?, de Silent Hill 4. A partir de ahí, poco puedo contar más de la historia porque ya casi todo sería expoliado, lo único así más relevante es eso. Nos encontramos encerrados en una habitación, que una anécdota curiosa es que yo cuando vi este juego por Minerabé me recordó bastante a los juegos estos de Escape the Room, que hay tantos por internet, que están en una habitación, ya sea salón, ya sea lo que sea, y tienes que salir de ahí. Pues me recordó bastante el estilo de juego, pero claro, ya después te das cuenta de que no, de que no tiene nada que ver y bueno, se trata de un survival horror, bueno, en alta gama, ¿no? Si ya nos vamos a hablar de los gráficos, deciros que, bueno, que tienen muy buenos gráficos, el juego para la época está súper conseguido, efectos de luces y de sombras que vais a flipar, es decir, los gráficos para mí una nota muy alta porque ya digo que tanto en la habitación del hotel, bueno, evidentemente al ser una habitación es un espacio reducido, como cuando salimos a ese otro mundo, como lo llaman en el juego, pues tiene unos gráficos alucinantes. Sonido, bueno, sonido, pues la misma estética de los típicos Silent Hill, ¿no? Es decir, música tétrica, música melancólica, música triste, música preocupante, música estresante, depende del momento. Y apartado sonoro muy bueno en ese aspecto, yo recomiendo, como no su OST, o su banda sonora, como lo queráis llamar, es genial. La música, yo no he visto una banda sonora de cualquier Silent Hill que todavía no me haya defraudado. Hablo de las generaciones anteriores porque de esta generación todavía no muevo a ninguno, pero en música le dije otra nota muy alta para esta y sale el 4. Respecto a los FX, a los efectos de sonido, bueno, decir que son una de las cosas más agobiantes del juego. O sea, es un juego que te hace pasar el 60%, 70% del juego que te da la sensación de caustrofobia, claustrofobia, o de estar encerrado, de estar agobiado y eso, es gran parte gracias a esos sonidos, o a esos no sonidos, porque muchas veces el silencio abunda en el juego y es algo que aterra, ¿no? Con lo cual los FX están muy conseguidos, aunque a veces no estén en el juego. Ya digo que están muy bien escogidos los sitios donde deben de estar. En sonidos FX también una nota muy alta, no solo por la calidad del sonido y por los sonidos en sí, sino ya digo por la lección de las zonas donde hace ruido el juego, no hace ruido, un pasote, un pasote. Respecto a la jugabilidad, bueno, la jugabilidad es una de las cosas que más cambian con respecto a los Silent Hill anteriores, ya que bueno, cuando empezamos el juego, lo primero que vemos es nuestro personaje en primera persona y se maneja tal cual Fear, Persion, Shooter fuera, es decir, un analógico para girar nuestro personaje y el otro para avanzar, retroceder, etc, etc. Ya cuando nos vendemos, digamos, en el segundo mundo, en el mundo paralelo, que todos los Silent Hill los tienen, bueno, pues ya vemos a nuestro personaje en tercera persona, visto ya dependiendo del sitio donde estemos, algunas veces lo veremos desde arriba, otras veces. Y la curiosidad es que este fue el primer Silent Hill que se manejó diferente, es decir, al igual que los otros Silent Hill, girábamos el muñeco dándole al analógico o a la cruceta, izquierda, derecha, y para avanzar y retroceder, le dábamos adelante y atrás, aquí ya el muñeco se mueve en la dirección en la que movamos el joystick, con lo cual es un control más directo, o sea, más directo, aunque fue criticado también, pero bueno, a raíz de ahí ya todos los Silent Hill salieron con este control, con lo cual no creo que fuera tan mal porque la gente no se volvió a quejar respecto al control, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas nuevas en este Silent Hill con respecto a la jugabilidad es la posibilidad de golpear con el objeto que tengamos, pues con una determinada fuerza, ¿no? Cargándose con un medidor de fuerza a la vez que mantenemos el botón pulsado y cuando lo soltamos, pues así golpeará nuestro personaje. Y bueno, y también pues armas que se desgastan, ¿no? Pero bueno, no pienso que esto haya sido malo en este Silent Hill. Con respecto a la duración del juego, bueno, decir que el juego en sí largo no es, a mí me ha llevado unas 10 horas terminármelo y todo ello sin saber lo que tenía que hacer, sin mirar guías y sin mirar nada, con lo cual yo creo que es un juego corto, porque una vez que sabe lo que tiene que hacer, yo creo que como mucho en unas 6 horas por ahí puede que te lo termines, puede, no sé. Con respecto a la jugabilidad, yo creo que es el punto flaco del juego, puesto que ya digo que yo no miro cosas en internet ni nada, hablo de lo que veo y por ver a mí no me da opción de rejugabilidad ya que, aunque podemos jugar el juego más difícil y todo eso, pero no es como otros Silent Hill los otros juegos, survival horror, que cuando te lo terminas te dan un obsequio o un arma o algo diferente para poder terminarte el juego otra vez con ese aliciente añadido, ¿no? Yo me terminé el juego, se acabó, te da la opción de volver a jugarlo si quieres, pero yo no he visto que me haya dado nada raro ni nada. Si da algo por ahí y yo no lo sé porque no me haya fijado o lo que sea, pues me corregí y no hay problema. Y con respecto a la jugabilidad, eso se me ha hecho en verdad un poco, digamos, limitada, ¿no? También tendría que decir que en ocasiones este juego se me ha parecido levemente a... sobre todo al Resident Evil. En sonido se me pareció en algunas partes a Resident Evil 1. A las pruebas me remito. Y en temas jugabilísticos tenemos un baúl, el cual tenemos la posibilidad de meter cosas, ya que nuestro inventario de espacio es escaso y así tenemos la posibilidad de soltar cosas o cogerlas que nos convenga antes de meternos en el otro mundo, ¿no? Eso sí, no penséis que vais a encontrar más baúles por ahí porque no, solo tenemos este baúl y solo nos sirve para eso, para soltar y coger cosas una vez que vengamos a nuestra habitación. Bueno, ahora ya por último voy a hablar de lo que yo creo, pienso o deduzco que este Silent Hill fue tan criticado y el porqué, ¿no? Y si lo fue injusta o justamente, ¿no? Yo pienso que Silent Hill 4 no es un mal juego de survival horror. Yo creo que como todo Silent Hill es un juego bastante terrorífico psicológicamente, sí es cierto que varía mucho con respecto a los mismos el sistema de juego, ¿no? Es la primera vez en un Silent Hill que, digamos, lo vemos, hay partes que vemos en primera persona, es el primer Silent Hill, en verdad, como ya dije antes, que se maneja de forma diferente, es el primer Silent Hill que no me ha dado sensación, a mí personalmente, ¿eh? Yo sé que se me van a echar encima muchos ahora, pero no me ha dado sensación de Silent Hill hasta que llevaba un 30, un 40% del juego, casi la mitad. Y, bueno, como se dice por ahí, ¿no? Que este juego supuestamente con a mí no tenía pensado llamarlo Silent Hill, pero por temas de marketing, pues le dio un giro a la historia y le puso ese nombre para tener un tirón comercial, ¿no? Yo, desde mi humilde opinión, yo pienso que eso se nota en el juego. Si es cierto, si no es cierto, pues nada, ¿no? Pero si es cierto, se nota, ¿eh? Yo ya digo que hasta casi la mitad del juego yo no empezaba a identificar el juego como un Silent Hill. Ojo, sí como un buen survival horror y una buena historia, propiamente dicho, de terror. Pero no le cogía yo la chispa esta típica de los Silent Hill, ¿no? A partir de la mitad del juego aproximadamente ya te das cuenta de que sí, de que se tomaron en serio con lo que tenían, claro. Porque ya la historia estaba a empezar. Se tomaron en serio ya lo que es el trabajar sobre Silent Hill en esta historia y ya pues cambia bastante el juego, ¿no? A partir de ahí, de donde he dicho. Pero claro, ya esto es una opinión personal. A mí el juego me ha encantado, ya digo, es un juego que me ha gustado mucho. Si, como he hablado por ahí con los amigos, si este juego no se llamara Silent Hill y no tuviera ninguna referencia en la historia con un Silent Hill ni nada, lo compararíamos con un Silent Hill seguro, porque tiene muchas similitudes, aunque en el juego no se mencionara nunca Silent Hill, pero el formato del juego, la forma de los mundos paralelos, etc, etc, y el terror psicológico hacen que inevitablemente se te vaya la cabeza para Silent Hill. Si es cierto eso, que inevitablemente varía con los otros. Eso ahora quizás, ahora hoy en día quizás ya dé un poco más igual, puesto que han salido más Silent Hill que son diferentes, ¿no? Pero claro, en la época a lo mejor Shoko porque todo el mundo esperaba algo, o sea, como las grandes obras maestras que fue el 1, el 2 y el 3, ¿no? Pero aún así ya digo que me ha encantado. Si no, no me lo hubiera terminado tan rápido. Es un pedazo de survival horror que tenéis que jugar porque asusta y tela. Si tengo que decir que, hombre, los enemigos se me han hecho escasos. Se me han hecho escasos. La munición, en verdad, aunque es escasa, es como en todo el Silent Hill. O sea, hay que ahorrar munición. Pero los enemigos me han resultado facilones en este Silent Hill, sinceramente. Me han resultado facilones. Es una opinión, no sé, que lo acabo de terminar hace unos días y, bueno, es la sensación que me ha dado. Si a ustedes os ha resultado más difícil o tenéis opiniones diferentes, pues nada. Solo tenéis que ponérmelas ahí. Y sé que voy a tener muchas críticas, pero bueno, pero... Ya digo que esto siempre hablo desde mi opinión jugabilística, porque lo he estado jugando y es la sensación que me ha dado, ¿no? Como seguidor de la saga de Silent Hill, ¿eh? Bueno, otra cosa que tenía que decir, ya dejando el juego de Silent Hill aparte. Y ya para terminar el vídeo, a lo mejor mucho no os vi llegado a esta parte, pero bueno, así... Sé que lo que veáis estos son los verdaderos seguidores. Me gustaría proponeros algo y es que, bueno, estoy cerca, todavía me queda, porque mis suscriptores suben a cuenta gota. Estoy cerca de los 300 y, bueno, como no sé qué mierda hacer especial y no sé, no sé qué hacer. Estoy escaso de ideas, la verdad. Me gustaría que me pidierais algo que hiciera en el vídeo especial de 300, lo que queráis. Es que me da igual, cualquier locura. Siempre que no implique a nadie, ¿sabes? O sea, solo yo y la cámara. Bueno, y más cosas, pero siempre y cuando no implique a terceras personas. Entonces, sí me gustaría que esto me lo escribierais todos en un mensaje privado. O sea, ustedes me comentarais aquí el vídeo, lo que queráis sobre Silent Hill. Pero, aparte, sí me gustaría que en privado me mandarais lo que queráis ver algo en especial. Pues que me mandarais un privado con eso y, bueno, y los que coincidáis en lo que más me pidáis, digamos, lo que yo vea como más original, pues lo haré. Bueno, diré las personas que me dieron la idea y todo eso y todo el rollo, ¿no? Es más que nada por si pedís algo muy elaborado, pues para tener tiempo, ya que de aquí al 300 me queda todavía un trocito. Pero bueno, poquito a poco. Pues nada, amigos, después de haber dicho esto, espero vuestros mensajes privados. Ya digo que como lo que pongáis en público con respecto a lo que queráis que haga no os voy a echar cuenta. Solo a los mensajes privados. Así que para que sea una sorpresa para todo el mundo, coño. Entonces nada, saludaros a todos. Saludad a los nuevos suscriptores. Saludad a los suscriptores que ya lleváis tiempo. Saludad a los que me comentáis sobre todo. Saludad a los que estáis ahí viendo sin suscribiros y sin nada. Y nada, un placer como siempre que al menos hayáis pasado por vuestro canal. Nos vemos en el siguiente videito. Chaito. Aquí está listo. Aquí está listo. ¡Gracias!